¡Hola! Bueno, estamos en el aeropuerto de Arlanda, Estocolmo. Aquí atrás mío están los counters de los mostradores de Qatar, porque vamos a tomar este vuelo de Qatar a Doha ahora. Y lo que tiene de importante e interesante es que por primera vez voy a probar los Q-Suites de Qatar, que como todos saben, o supongo que saben, son los nuevos asientos de business de Qatar Airways. Y bueno, vamos a ver qué tal son. Ahora vamos a despachar el equipaje. Y bueno, veremos. El avión, el vuelo está retrasado. Dice que sale 22-20, pero en realidad a las 22 se está aterrizando según Flyradar 24. Así que bueno, es imposible que salga 20-20. Vamos a ver a qué hora sale. Por ahora tenemos tiempo bien para la conexión en Doha. Pero bueno, igual hay que ver qué hacemos. Bueno, ya hicimos el check-in. Ahí no pude ni amagar a sacar la cámara porque me dijeron que no saqué fotos ni nada. Así que bueno, no hay problema. No sé de qué tiene miedo, pero bueno. Y ahora vamos a seguridad, que es por aquí al fondo. Vamos. Acá hay un salón de American Express, que es nuevo y dicen que está muy bueno. Y no sé si lo podremos usar porque bueno, no sé si está del lado de allá o de acá de migraciones. Pero igual tenemos tiempo, así que aunque esté del lado de acá, creo que podríamos usarlo igualmente. Bueno, ahora vamos a ver. Acá hay restaurantes y todo eso que están ahí arriba. Y acá American Express también te ofrece Fast Track and Security. Cosa que no he visto que ocurra en otros aeropuertos. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata. Igual por viajar en business ya tenemos Fast Track. Pero bueno que también lo ofrezcan para American Express. Bueno, ya pasamos seguridad, ya pasamos el free shop y acá estamos en la parte normal del aeropuerto. Que lindas cosas, que cosas ricas que hay acá, mirá. Estos bollos. Y abajo, salmón. Espectacular. Uy, esto, por Dios, me compraría uno. Uf, tremendo esto. Tremendo. Bueno, ahora tenemos que ir para allá, me parece. Puerta F. Sí, tenemos que pasar migraciones. Acá ya están las puertas. Así que vamos para allá. Vamos. Vamos. Calculo que allá es donde está Migraciones. No sé dónde está el Lounge de American Express. Quizá tengamos que ir a ese primero. A ver si puedo ver algún avión. Allá está Migraciones. Pero vamos a ir por acá. Air Serbia. Bueno. Bueno, al final decidimos que vamos el primero al Lounge de Amex. Que queda de este lado de Migraciones. Así que lo conocemos y después pasamos por Migraciones. Y vamos al otro Lounge. Que es el que decían de Qatar. Y acá, miren. Esto tienen acá, muy interesante. Hay papel para envolver regalos con cintita. Y todo. Cintas scotch. Tijera. Todo. Si quieren envolver su regalo, aquí lo puede hacer. Vamos para el Salón de Amex. Que es por acá, según me dijeron. Un minuto, decía, de caminata. Así que bueno. Bueno, esta es la entrada al Lounge de American Express. En realidad es un Lounge tercero que tiene un convenio con American Express. La gente acaba de subir y baja porque no se dio cuenta que era algo pago. Se llama Pontus in the Air. Y bueno, y ahí es donde hay que entrar por acá. Hay un ascensor, así que vamos a ir para el ascensor. Estamos grandes ya para andar subiendo escaleras. Claro, pero acá estamos American Express, Pontus in the Air. ¿Así de dentro? Sí, así se llama. Bueno, esto es lo que es el Lounge de Amex. Es básicamente como un restaurante. Hay menú a la carta. Y se puede pedir. Y si no, también tiene algunas cositas acá. Pero mayormente creo que es menú a la carta. Tiene unas comidas frías. Nespresso, vino, pero creo que te sirven mayormente. Pepsi. Así que bueno. Y acá el... El póster de Ava. Mira, aquí hay unas revistas. Interesantes, unos diarios. Más mesas. Acá de día puede estar bueno, porque uno se sienta acá. Y se ven las plataformas, verdad, de noche. Con tanto reflejo. Difícil. No hay una estación. No hay nada. Acá llegamos al restaurante, otra vez salimos de lo que es lo de Amex. Claro. Lo que es de Amex empieza acá. Acá hay unas galletitas. Y bueno, y luego sigue aquí. Hay más galletitas, frutas. Máquina de café y té, etc. Hiladera con bebidas. Y bueno. Bueno, ya pasamos migraciones. Así que ya no hay vuelta atrás. Acá hay otro lounge. Ese es el de SAS. Me suena haber estado ahí. Pero acá me parece que yo estuve... Bueno, ahora se está. Me parece que acá yo estuve una vez. No sé si es el lounge que tenemos que venir. No, este es... Bueno. Sí, dice Qatar. Sí, así es acá. Ok. Pero espera, vamos primero a la... A la puerta de ahí anda. ¿A qué puerta? Y la puerta de donde sale el avión. Estamos viendo acá el piso. Que hay lo que parece ser sangre. Un rastro de sangre. No sé si se ve. Está limpiando. Está limpiando. O sea, ¿alguien murió? Bueno, algún moribundo. Pero hay dos. Hay de los dos lados. Qué raro. Así que bueno. Estamos yendo hacia la puerta a ver qué nos dicen. Aunque bueno, obviamente el vuelo está retrasado y todo eso. Y después, no sé. Nos salimos para el lounge a esperar porque... Lo único que se desespera es esperar. Todavía ni llegó el avión desde Doha. Llega a eso a las 10. Uy, está lleno acá. No sé si es sangre, ¿eh? Bueno, no. Espero que no. ¿Puede ser? ¿O debe ser algún líquido de la... No sé. No, no es rojo. ¿No es rojo? No. Lo que pasa es que al ser rojizo el piso... No. Pero mirá, Ale, no. Mirá la luz. ¿En serio es rojo? No, lo que pasa es que no. Bueno, ¿le toco? No. Bueno, acá llegamos al... A la entrada de... Vamos a averiguar qué anda. Ay, acá no te van a dejar filmar, acuérdate. ¿Estás filmando el cartel? Sí, pero no te van a dejar. Bueno, ahora lo apago. Este es el lounge Arlanda del aeropuerto para las aerolíneas que no son Scandinavian, que tiene su propio lounge. También Priority Pass y todo eso. Tiene algunas cosas, a ver lo que hay. Algún, digas. Ah, mira que bien. Eso no sé qué es. Lasaña o algo por el estilo. Tiene el pan típico de Escandinavia. Acá hay otros pancitos. Hummus. Cómo me gusta el hummus. Manteca. Fiambre. Máquina de café. Papas fritas, maní, agua. Esto me dio. Acá hay una máquina de bebidas. Sí, claro, me voy a servir acá. No es muy grande el lounge. Está lindo, pero no es muy grande. Acá tiene unos mostradores. Para quedar separados. Porque no hay sillas acá. Ahí hay banquetas. Y más acá hay algunas mesitas y eso. No, no. Obviamente hay mucha gente que no entra. Mucha gente no viene tampoco, a mí me imagino. La vista acá es hacia afuera del aeropuerto. O sea, la calle de entrada de acceso. Pero tiene sueño, pobrecito. Bueno, esta es la puerta de embarque. Muy lindos sillones. Mesas para conectarse con cargador. Muy bien. Acá estamos en la manga. Acá está nuestro A350-900. Con muchas rayas, no se ve. Una hermosura. Acá se ve el ala. Es que no vamos a subir desde la A350. Es que no vamos a subir desde la A350. No, no vamos a subir desde la A350. Allá me mando el dinero. Entonces, ahorita te pongo el dinero. Gracias. Qué pasa? ¿No se? Acá tenía que me fijar. Era aquí. Ahora. Bueno. Gran decepción. un gran decepción acá no hay Q-Suites claro, yo había visto originalmente era un A350-1000 y bueno ahora es un A350-900 y bueno, cambio de equipo no hay Q-Suites, pero lo peor de todo es que esto supone que iba a ser una cama doble y ahora son dos asientos comunes, así que creo que no hay gente, me voy a pasar a la ventanilla además de ser hermoso y silencioso un ruido prácticamente esto es inaccesible nosotros creemos que cada niño merece el derecho a la calidad de educación y creemos que cada sueño merece una oportunidad una oportunidad que podría hacer el mundo mejor desde 2012 nos hemos dado oportunidades a millones de estudiantes y nos necesitamos a los millones de estudiantes y nos necesitamos a la calidad de educación para todos y a la paz y prosperidad para todos las diferentes posiciones del asiento cambiando las luces estamos en la entrada del aeropuerto de Doha Hamad International y particularmente en el en el acceso de Business Class y First Class que es exclusivo vamos a entrar por acá a ver que hay a ver que hay en el acceso de la ciudad en el acceso de la ciudad hola ¿hay un fly? sí gracias muchas gracias el aeropuerto tiene su propia seguridad su propia migración así que realmente se hace todo muy rápido bueno espero que no haya más retardos y y todo eso a ver y todo eso otra vez otra vez no veo acá mi vuelo otra vez no veo acá mi vuelo venano puerta B7 bueno parece que esta vez figura por lo menos y ahora vamos acá están los check-ins vamos directamente vamos directamente para migraciones acá son los mostradores de check-in pero bueno solamente tenemos equipaje de mano ya tenemos los boarding pass así que boarding passes así que simplemente hay que ir allá al fondo y allá está el resto del aeropuerto ay yo también estoy filmando a Ale ¿qué? yo también estoy filmando a Ale bueno ahora cuando lleguemos acá a migraciones seguridad no se puede así que hay que decir que nunca se puede filmar en migraciones nunca en compañía así que bueno vamos a parar acá bueno ahora ya pasamos vibraciones y seguridad y entonces bajamos por esta escalera y vamos ya salimos a al hall de de salidas y más atrás justo saliendo de seguridad está la escalera que sube directo al salón de First al lounge de First pero bueno parece que hay que estar viajando en First son bastante estrictos los de Qatar ni siquiera si te upgradean te dejan entrar bueno ahora estamos acá en la terminal normal ¿qué querés hacer? fijémonos la la hora y la la hora y la la hora y la salida si es un clásico el osito fijémonos la hora y la salida de y la puerta de nuestro vuelo para un poquito acá el clásico osito si es un osito que da miedo no da miedo bueno no da miedo si si ya 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 Bueno, este es el atrium, el centro de la terminal Aquí está la famosa escultura del oso Todo el mundo sacándose selfies, por supuesto Y bueno, como esta es una terminal bastante bien pensada Dentro de todo, no como Madrid Entonces para allá tenemos las puertas C, D y E Para allá están las puertas A Y para allá están las puertas B O sea, no hay que caminar demasiado En todo caso, incluso acá de este lado tienen un trencito Para llegar hasta el final del pasillo donde están las C, D y E Pero bueno, no hay que caminar tanto Como en otros aeropuertos que no quiero nombrar Acá por supuesto te muestran unos superautos, no sé qué Que te rifan, ah, se rifan los autos ¿Quién va a comprar? ¿Quién va a ganar esto? Aparte vos te compras una rifa acá, después no venís nunca más ¿Y qué sabés si ganaste? ¿Y si ganaste qué? ¿Tenés que venir a buscarlo? ¿Qué? ¿No es en McLaren? Mirá ¿Qué vas a andar por la calle con este auto? Ducati, moto A ver Qué locura Bueno, el Porsche es un poco más razonable como para andar por la calle, ¿no? A ver, vamos a ver el Porsche Este es igual muy lujoso y Ah, es eléctrico Está lindo, este es afamar, no sé yo El otro es muy llamativo, el McLaren, vas a andar por lo que Todo el mundo te mira, es insoportable Bueno, a ver, en qué gate era 2.10 a Penang, B7 ¿Sí? B7 Y son las Deja la hora actual Las 0.20 Ah, tenemos una horita Uh, ahí está Alicia Me la encontré Hola, ¿tú? ¿El qué? ¿El Batimóvil ¿Dónde está? Ahí ¿Dónde? Ay, querido No, ese es un McLaren, no es el Batimóvil Vamos a sacarnos una selfie al oficino A ver, entonces, vamos a hacer Bueno, y acá, en el aeropuerto de Doha Es imposible, ¿no? Sacarse una selfie con el osito Que está acá Atrás mí, ¿no? Venís acá y es obligatorio Sacarte una selfie con el osito Sí, es llamada DJI Pocket ¿Qué es el precio? ¿Cuánto es el precio de este precio? Unos dólares Unos dólares Unos dólares ¿Y buenos videos? ¿Puede? ¿Y buenos videos? Sí, 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 es bueno Es grabar en 4K, si querías Sí, ok Obviamente, 4K es demasiado Es demasiado memoria Pero, sí, es bastante bueno ¿Copro? Sí, sí, es... Sí, es similar Es similar como el GoPro Sí, sí, sí Y muchas personas me preguntan Bueno, cuando me ven con esto Muchas personas me preguntan ¿Ves? Perfecto Y tú puedes tener un selfie mode Ah, ok Y tiene un gimbal incorporado Así que es muy bien Ok, gracias Bienvenido Te preguntaron por la cámara, ¿no? Sí, siempre me preguntan por la cámara Bueno Estamos yendo a la puerta B7 Acá las puertas están bastante espaciadas Porque todo está mucho Muy, muy a lo grande Entonces hay mucho espacio Entre todas las puertas Pero bueno Están estos travelators Y no se tarda mucho en la suerte Esta es la B1 Bueno, llegamos a la puerta B7 Go to gate Pero no veo que esté boarding Ah, pero igual creo que se puede entrar ahí ¿No? Se puede estar ahí Priority boarding Bueno, vamos Ya estamos en la sala de espera Atrás mío está nuestro avión No sé si aparece Pero bueno Y acá te hacen entrar siempre a esta sala de espera Y bueno, todo el mundo espera acá lo más tranquilo Ya algunos pagos facileros están ahí No sé qué se piensa Y acá está nuestro avión Es un 787 Por lo tanto no hay queue suites Bueno, seguiremos esperando Falta todavía un rato Para que empiece el abordaje Bueno, acá hay dos puertas Esa es la de economy Y esta es la de business Claro que la manga Tiene este ploteo No se ve nada para afuera Prácticamente Una pena Una lástima Pero bueno Ya llegamos ahora Hola 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 A ver, ¿me acompaña? Esta es la siguiente Muchas gracias Hola Hola ¿También? Buenas No, no, no Bueno, acá estamos En el avión Tengo uno F Y acá Alicia tiene ¿Uno qué? Uno E Un amarillo Amarillo Uh, de boca La azul y amarillo No, esto no puede ser Vamos a tener que Tu alija ¿Qué? ¿Dónde está? Acá Bueno, pero estamos mal entonces ¿No querés ahí? Bueno, estamos yendo Hay gente que sigue Alankawi Nosotros nos bajamos En Penang Así que Sí Bye bye Thank you Bye bye Que lindo día Excelente clima Hay olera A desinfectante No desinfectante Ah, disfruto de limpieza A limpieza Sí, limpio de fondas Eso, eso Eso ¿Qué pasa? Dos apenados 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 Toda la gente esperando para subir Vamos a ir por la escalera mecánica Esperando el equipaje Una cinta acá Bueno, no sé, a ver, ahí venden una SIM, acá venden otra No sé cuál será mejor A ver, esta es la red Esta no escuché nunca hablar de esta A ver, Super Deals 8 GB Esto parece bien, 8 GB La otra, ¿cuánto sale? No sé Si no, es aquel Hotlink La otra, ¿cuánto sale? La otra, ¿cuánto sale? La otra, ¿cuánto sale?